que no me has contestado la pregunta tan sencilla que te hice. La de cómo... ¿Dónde estudiaste actuación? No, estudié actuación en el CEA infantil, en Tecamachalco. Jazz Ballet Canto Actuación, tres años. Luego estudié, gracias a esa audición con Tony Scott para Revenge, saliendo de la oficina Claudia Becker. Había un letrero que decía entrenamiento actoral para cine, técnica Meissner. Es la técnica para trabajar en cine que se utiliza en Estados Unidos. Y este taller lo impartí al hermano Pepe Alonso, Jorge Cepeda. Que era el único mexicano en ese momento que tenía esta técnica aquí, tropicalizada, y que tenía un taller para adultos. Sí, pero yo era menor de edad, yo tenía 13 años, 12 años. Hablamos desde ahí por teléfono para pedir una cita y dijo no, esto es en inglés y es para adultos. Entonces yo así de, primero conóceme, si no te sirvo, entonces me corres. Estuve cinco años con él, cada año hacía el taller. En inglés solamente fue el primer año, los demás en español. Y en el cuarto año de taller me dice, hay un papel en una película de un director inglés que se llama Alex Cox. Creo que van Roberto Sosa y Bruno Vichir. Y yo ya estaba rebotando de la felicidad porque en ese momento para mí eran mis, pues el equivalente a Gael y Diego ahora. Para estas generaciones, Roberto y Bruno, para mí eran... Y fui a hacer la audición para esta película que se llamó El patrullero, de Alex Cox. Y ahí me quedé. Esa fue mi primera película realmente. Y mentí, además me tuve que aumentar la edad para poder hacer el papel. Oye, el minuto que cambió mi destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión.